Yo trono a la película y tú me tienes que entender. Escuchas a DJ Xtreme mezclando en tu 94.9. Y si necesitas un abogado, llámame a mí, Alexiana. El abogado que tú necesitas. 305-883-7272. Miami, llámame a mí. 6 con 52 minutos la mezcla fuego con DJ Xtreme en tu 94.9, número uno para Hits de hoy. Gina, hay muchas personas que están buscando alimentos. Hay varios lugares en Dade County esta mañana donde puedes pasar y recoger. Comenzando a las 9 de la mañana en Hialeah, ¿dónde pueden pasar las personas, Gina? En Amelia Earhart Park, 401 East 65 calle. Y desde las 11 de la mañana, digamos de las 11 a las 12, hay entrega de alimentos también en South Dade Child Development Center. Esto es en el 285-20 Southwest, 148 Avenida. Y de las 9 a mediodía en el Gibson Bethel Community Center, 58-00 Southwest, 66 calle. Esto es en South Miami. Así que ya saben, vayan también pues con su tapabocas en caso de que se tengan que bajar. Pero tengo entendido que solamente abren el baúl de su auto y le van a poner ahí la comida. Así que aproveche, aproveche. De verdad, te lo hacen bien, bien fácil. Hay una importante alerta, una alerta importante acerca del fraude para que no veas a caer víctima. Y también se ha extendido el estado de emergencia en la ciudad de Miami. El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, nos acompaña a continuación para explicarnos. Son las 6.53 minutos, good morning. El número uno en tu mañana. Enrique Santos. Miami, yo soy Alexiana, el abogado que tú necesitas. Llámame a mí para una consulta gratis. Las oficinas de Estrella Insurance están abiertas. Yo Miami, I'm 305, Alexiana, aquí para recibirle. Miami, Jaya Lía, Dorao, Kendo, Las Agüesera, Miami Beach, Alexiana. Tickets, DUI, Caso Criminal, Alexiana. Miami, llámame a mí. 7.51 minutos. La mezcla a fuego con DJ Xtreme en tu 94.9, número uno. Para Hits de hoy. A ver, we have birthday shout outs. ¿Cómo están los cumpleaños? A ver, Gina, suelta. Hey, Luis. Luis Ortiz está de cumpleaños y se quiere felicitar a sí mismo. Claro que sí, celebra empezando por ti. Happy birthday, Luis. Happy birthday, Gianni, Mila, de Dana, su tía. Tu tía, Dana, te ama. Y también felicidades para Harold y Marianne que estuvieron ayer de aniversario, Enrique. Sabes que Harold ayer cumplió años. No, espérate, ¿cuándo fue? ¿El 5 o el 6 que cumplieron años de casados? El 6. El 6 de mayo. Bueno, esta semana. Esta semana. Felicidades, Marianne. Que aguante. Que aguante. No, y tú sabes que ella tiene... Ella... Y yo vení y me pregunto, dije, ¿qué vamos a hacer para nuestro aniversario? Y digo, yo, ¿qué tú quieres que hagas? Y no podemos salir de la casa. ¿Qué excusa más barata? Espérate. ¿Qué excusa más barata? Tú, teniendo patio y piscina, deberías haber preparado una silla, unas mesas, unas velitas, algo romántico, una cena. O que sea, ordenas por Postmates. No. No, Enrique. ¿Y se comen? No. Espérate, espérate. Tenemos que hablar de eso también porque la mía no es aniversario, pero me está diciendo, what you gonna get me for Mother's Day? You ain't my mother. Exactamente. I'm with you on that, Julio. I'm with you. She's the mother of your child, boy. Pero, ah, pero han ordenado todos estos días. Hello, pero en Amazon han ordenado cuanto cable para la televisión pueden y para el Día de las Madres no pueden ordenar un vecino, un perfume. ¡Cállate la boca! Hello. En mi casa se ordena Amazon todos los días. ¿Por qué cree que el tipo hace yo no sé cuántos millones en segundo? Yeah, pero se ordena para cosas personales para ti, no para tu esposa. No, no. Oye, y Harold, y Harold, y Harold, y Harold, oye, you could go somewhere. You could take your wife on a nice little trip to Home Depot and walk the aisles and act like you're going to buy something and then go back home. That's so romantic. No, no, no. Porque después se pone a comprar vaina que yo tengo que arreglar en la casa. No, no, no. Puede dar ideas. Puedes caminar. Vas por la zona de las mangueras, pasas por la plomería, de ahí te vas entonces a donde están las tablas y le dice, ¿Quieres ver un dos por cuatro? Oh, my God. Oh, my God. Ok. Oye, ella ordenó unos abanicos en el patio, lo tuve que cambiar, pero un poco me dio un corrientazo hace como dos días atrás. No, no, no. Me queda viuda. Be careful. Gina, faltan más cumpleañeros por aquí. Sí, me falta Kiana. Kiana, te manda un saludo, tu tía Esperanza. Y también sabes que Onelia quiere mandar un saludo fuerte a todos sus compañeros en la semana de los enfermeros. Es el National Nurses Week, a todos los que trabajan en Pediatric Associates, a todos los asistentes médicos, a todos ellos que están en la primera línea de trabajo. Felicidades, Onelia. Te mandamos un beso a ti también. And to all the nurses. Happy Nurse Week. Gracias por la sintonía. 7.54. Let's go back to that because I want to talk. Nos puedes llamar ahora. ¿Qué regalo le vas a dar a mami? ¿Cómo piensas celebrar tú, mejor dicho, el Día de las Madres si estás encerrado en cuarentena? 844, ya es Enrique. 844-937-3674. Por mensaje de texto también puedes opinar. 2-3-8-1-3. Danos idea. 2-3-8-1-3 porque yo tampoco sé. 844-937-3674. Son las 7 con 55 minutos. We'll be right back. El número uno en tu mañana. Enrique Santos. Hola, soy Enrique Santos. Cada día en tu 94-9 tendrás hasta 12 oportunidades para ganar 1,000 dólares. Y aliviar tu vocío. Mantén el celular cargado y escucha tu 94-9. Escucha. Yo Miami, I'm 305. Alexana, aquí para encendirle. Miami, Jaya Lía, Doral, Kendo, La Saguencera, Miami Beach, Alexana. Tickets, DUI, Caso Criminal, Alexana. Miami, llámame a mí. 8 con 52 minutos. Happy Thursday. Happy Birthday. También J Balvin cumpliendo años en el día de hoy. Hoy es National Children's Mental Health Awareness Day. Día de hablar y crear conciencia también de toda la salud mental, específicamente el de los niños que sabemos. No solamente el de los niños, de los grandes también. Los pequeños y los grandes. Durante el lockdown, Gina, hay mucha gente deprimida, hay mucha gente preocupada. Hay que hablar, hay que hablar en tu casa. Asegúrate de que tus vecinos estén bien también. Es un buen momento de juntarnos porque si tú la estás pasando mal, tienes que entender que hay otras personas que lo están pasando peor. Hay alimentos que se están repartiendo en el día de hoy, Gina. ¿Dónde pueden ir para recoger alimentos comenzando ya ahora a las 9 de la mañana? Así es, así que prepárense porque desde las 9 en Amelia Earhart Park, 401 East y las 65 calle en Hialeah empezarán a repartir ya alimentos. Y también de las 11 a las 12 del mediodía en South Day Child Development Center. Esta es la 285 20 Southwest y 148 Avenida, ¿ok? En la arquidiócesis de Miami y de 9 hasta las 12 del mediodía también en el Gibson Bethel Community Center 5800 Southwest 66 calle en South Miami. Ahí van a estar repartiendo comida. Así que aprovechelo, ¿verdad? No está mal ir y pedir comida si lo necesita o llevárselo a una persona que usted cree que no tenga carro en estos momentos y se lo puede pasar a dejar quizá, ¿verdad? Exactamente. Gracias Gina y yo, Chuma Lady, quiero hacer un anuncio ahora para todas mis amigas que les gusta el chorizo. Atención, especial del día, un ahorro de un 50%. ¿Dónde? Ay, Dios. Fresco y más, está ofreciendo el chorizo cantimpalo a 10.79. Compre uno y lleve el segundo gratis. ¿Qué es eso? Compre uno y el segundo te sale gratis. Chorizo cantimpalo, el latino. En fresco y más, corran hoy y se pueden llevar su chorizo cantimpalo. Compre uno y el segundo es gratis en fresco y más. Vamos para allá. Gracias Chuma Lady, muchas gracias. 8.54, we'll be right back. Good morning. El número uno en tu mañana. Enrique Santos. Hola, soy Enrique Santos. Cada día en tu noventa y cuatro nueve tendrás hasta doce oportunidades para ganar mil dólares y aliviar tu bolsillo. Mantén el celular cargado y escucha tu noventa y cuatro. Compadre, te chocaron y tienes dolor. Llámame a mí, Alexena. Yo soy el abogado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. El número uno en tu mañana. Enrique Santos. Hola, soy Enrique Santos. Cada día en tu noventa y cuatro nueve tendrás hasta doce oportunidades para ganar mil dólares y aliviar tu bolsillo. Mantén el celular cargado y escucha tu noventa y cuatro.